Gracias por estar aquí, por invitarme, porque escucharos es un lujo, os lo juro que no puedo quedar bien. Estoy harto de pancarteos, de frases hechas y oír reflexión, oír ideas, de verdad es como he llegado a casa, Toto. Os lo digo muy en serio. Aparte de esto, y espero que los oyentes del programa de Javier también lo aprecien, la reflexión, no el titular. Gracias por ver el video.